El es el joven Luis Enrique Sosa Altamirano originario de la ciudad de Río Blanco. Este año durante su participación como mejor estudiante de la UNA, ganó el primer lugar de medicina veterinaria a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Y pues realmente yo dije algún día cuando tenga un mérito siempre se lo voy a agradecer a mis padres que son los que siempre me han apoyado. En el caso de él que siempre estuvo ahí cuando yo tenía que ir a las matrículas, las prematrículas, la inscripción entre los módulos y siempre también agradecido con mis profesores que fueron los que me dieron el pan de la enseñanza y que realmente son los que siempre me incluyen a la educación, a la investigación. Su padre Enrique Sosa manifestó que la familia celebra el triunfo, ya que ha visto el esfuerzo y empeño que ha puesto su hijo en los estudios universitarios. Agradeciéndole a la familia Sosa, agradeciéndole a la familia Altamirano que lo han apoyado. Como decía él, de que hay hijos de que tiene que ponerse un poquito de esfuerzo para seguir adelante porque hacemos padres de que uno da hasta lo último por sus hijos. Estudia bastante y yo lo he mirado desde aquí venir a la casa, 10 a 11 de la noche estudiando, pegado a la computadora estudiando. Puede ser buen hombre de que un hijo salga adelante porque es lo que le queda hombre y que otros se fijen en ellos y hagan más hombre, más estudiantes con más excelencia. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. ¡Gracias!